...información, y quienes aparecieron bien sensualonas en una revista... ¿Quién? Katy Perry y Madonna, si todo lo escucha, haciendo que... Mira, fíjate, así como ves a Madonna ya con sus años... Ahí está muy tapadita, Michelle. Ahí está muy tapadita, pero fíjate que la nueva... Para la nueva portada de la revista B Magazine, salen con tintes sadomasoquistas, estos dos cantantes. Pues ambas artistas publicaron en su cuenta de Instagram las fotografías donde salen vestidas totalmente de cuero y peinadas de la misma forma, recibiendo castigo una de la otra, una manera muy sensual. No, porque es diokis estas fotos. ¿Cómo? Es completamente diokis esta foto. ¿Por qué diokis? ¿Para qué se andan tomando fotos encueradas literalmente? Literalmente. ¿Están encueradas, sí o no? Es que realmente es para una portada. Es para la portada de una revista que va a tocar acerca de estos temas. Ahora, vemos a Madonna muy guapa, pero por desgrasa, y ella siempre lo ha dicho, la única que no se siente... la única que no la ve guapa a ella es ella misma. Ella siempre ha dicho que no se gusta tanto y que sus canciones tampoco. Pero bueno, ahí estamos viendo, cómprenlo. Ella confesó que tiene una relación difícil con su aspecto, que se sentía un poco rara. Sí. O sea, Madonna, pero... Tú crees, después de tanto año, después de Like a Virgin y todas esas canciones donde se encueraba... Pero sí pasa, Sony. Sí pasa que muchas personas no están contentas. Ay, yo me he estimado. Él acaba de pasar que no estaba contento con su rostro. Hay personas que no están muy contentas con ellas mismas por su apariencia física, pero Madonna está perfecta y yo no sé que se pueda quejar. Yo estaba también cachetón. Hay que quererse. Madonna, te mando un abrazo y te mando un beso en la misma. Te queremos...